¿Sabías que hay un país que está estancado económicamente hace 30 años y lo más curioso de todo es que es uno de los países más ricos y más poderosos del mundo? Seguramente este dato te vaya a sorprender porque este país es reconocido por ser tecnológico y desarrollado. El país del que te estoy hablando es Japón y algo sorprendente es que en los últimos 30 años su economía estuvo más estancada que la de Argentina. Como se puede ver en este gráfico, la economía de Japón produce exactamente la misma cantidad de dinero que la que producía en el año 1993. Pero ¿cómo es posible que Japón, siendo la tercera potencia económica mundial, esté tan estancado? Bueno, todo esto comenzó en el año 1991 cuando explotó una burbuja financiera e inmobiliaria. ¿Pero qué significa esto? Bueno, lo que pasó es que antes del año 1990 los precios de las casas, los departamentos y las acciones de la empresa se dispararon. La especulación generó que los precios de las empresas y los inmuebles tuvieran números ilógicos. Y como todas las burbujas en algún momento explotan y esto generó que los precios se cayeran masivamente en unos años. Lo que generó que la economía cayera pero sobre todo generó dos problemas que son los principales que tiene la economía japonesa hoy en día. Que son la deflación que es lo opuesto a lo que tiene hoy en día Venezuela o Argentina y por otro lado la enorme deuda ya que Japón es el país más endeudado del mundo. El yen que es la moneda de Japón tiene deflación lo que significa que año tras año estos billetes pueden comprar más cosas. Y esto podría parecer algo muy bueno pero la respuesta es que esto destruye la economía. Ya que si la moneda se aprecia durante mucho tiempo genera que sea más difícil exportar y producir en el país y por otro lado destruye el consumo. Ya que los japoneses como saben que sus yenes van a valer más en unos años por la deflación deciden ahorrar. Y justamente al consumir las empresas no producen y generan entre otras cosas despidos. Y es por esta razón que el estado desde los años 90 intenta fomentar el consumo y la inversión con gasto público. Y gran parte de este gasto se financió con deuda y es la razón por la cual Japón es hoy en día el país más endeudado del mundo con una deuda de más de 9 billones de dólares. Si lo tomamos como porcentaje del PBI la deuda de Japón es de 245% lo cual es 6 veces más grande que la de México o 7 veces más grande que la de Perú. Y el hecho de que Japón tenga una población envejecida, no tenga hijos y además no tenga mucha inmigración genera que también la economía esté estancada porque no aumenta su población.